Entonces, ya, disculpe. Entonces, acá tenemos datos de demanda y datos de oferta. Tenemos, no se olviden que la demanda, yo siempre debo acordarme que en la demanda, cuando el precio, precio del bien sube, la cantidad demandada de ese bien baja. Pero cuando el precio del bien baja, la cantidad demandada de ese bien sube. Entonces, nos hemos dado el precio, nos hemos dado cantidad, la cantidad demandada son 60 calculadoras. Esas 60 calculadoras están dispuestos a adquirir a un precio de 120. Pero si el precio baja en un 10%, es el fenómeno de la ley de demanda decreciente. Si el precio baja un 10%, que eso significa ya no el precio de 120, sino de 108, la cantidad demandada sube. Ya no, pero ahí nos dan además en porcentaje que sube el 20%. Muy bien, cumple. Es la de demanda, cantidad, precio baja, cantidad sube. Muy bien. Antes la cantidad 1.60, como el precio ha bajado, la cantidad tiene que aumentar, ¿verdad? Aumenta, entonces es demanda. Mientras que en oferta, sí, aunque utilicen verbos de demanda, escuchen bien esto, aunque utilicen verbos de demanda, como adquirir, como proporcionar, no, no, adquirir, obtener. Pueden confundirnos en los libros. No se olviden que cuando el precio del bien sube, entonces la cantidad ofertada de ese mismo bien sube. Pero si el precio de ese bien baja, entonces los ofertantes automáticamente también retiran los bienes del mercado y baja la cantidad también. Relación inversa. ¿Y qué pasa acá? El precio sube. ¿A qué bien? Sube de 120 a 138. Entonces, si sube el precio, la cantidad tiene que subir. ¿Sube o no? Sí. Entonces, este, o se da el que sube o se da que baja en ambos de ellos. Entonces, pero si es, si es, eh, demanda, el precio sube, la cantidad baja. Pero si el precio baja, la cantidad sube. Si es en oferta, el precio sube, la cantidad sube. O el precio baja, la cantidad baja. Entonces, ya tenemos un par de datos para demanda y un par de datos para oferta. Entonces, yo puedo empezar nuevamente poniendo directamente los datos. Entonces, ahora voy a poner mis datos y voy a aclarar, por si acaso, acá voy a aclarar algo, algo que es muy importante. Este es X1. Esto es Y1. Esto es Y2. Esto es X2. Pero para demanda. Esto es Y1. Ay, mentira, mentira, mentira. Perdón, perdón. Yo también me puedo equivocar. Esto es X1 para oferta. Esto es Y1 para oferta. Esto es Y2 para oferta. Y esto es X2 para oferta. Porque yo voy a trabajar con la ecuación de la recta para ambas. Porque solo tengo pares de puntos. Por lo tanto, la ecuación es lineal. Y ya sé, ya sé que la curva de la demanda, ya sé que la curva de la demanda va a ser una curva más o menos así. Segurísimo, va a ser una curva así. Cuando la cantidad es 60, el precio es 120. Va a ser 60. Entonces, acá más o menos me pongo, este, y esto es precio 108. Entonces, precio 120 voy a poner acá por poner, precio 120, y acá precio 108. Y acá cantidad 60, y acá cantidad 72. Entonces, cuando la cantidad es, solo estoy sin, sin escala, ¿no? Cuando la cantidad es 60, el precio es 120. Muy bien. Entonces, es este punto. Y cuando el precio es menor, 108, la cantidad es 72. Muy bien. Entonces, para este ejercicio, esta es mi curva. Oh. Esa es mi curva. Y para la, y para la, para la oferta, y acá, perdón. Acá, es precio de X, que se llama calculadoras, y cantidad demandada de calculadoras. Acá otra vez. Y acá, esto era 120. Acá 108. Acá era cuando era, era, este, cuando era la cantidad 1 es 60. La cantidad 2 es 72. Y acá, ahora, hago lo mismo. Hago ahí. Ya. Ya. Entonces, ahora. Acá. Cantidad 50 y cantidad 90. Entonces, acá hago 50. Ahí me he olvidado de cambiar. Acá pongo 50. Y acá pongo 90. Y el precio, acá pongo 120. Acá pongo 138. Acá. Precio del bien. Cantidad ofertada del mismo bien. Muy bien. Ahora, cuando el precio es 50, mejor dicho, cuando la cantidad es 50, el precio es 120. Entonces, este es el punto. Y cuando el precio es 90, la cantidad es 138. Muy bien, entonces, la curva de oferta es esta. Muy bien. ¿Está claro? Ahora, esto solo para aclarar esto en el examen, no necesitan hacerme los gráficos, ni ponerme la ley de la demanda, ni la ley de la oferta. Solo deben identificar sus puntos, nada más. Solo deben identificar. Acá el detalle es identificar qué puntos son para demanda y qué puntos son para oferta. Hay alguna pregunta, porque voy a hacer, voy a trasladar mis puntos para hacer mi curva de oferta y mi curva de demanda. Por favor, jóvenes, ¿hay preguntas? ¿No hay preguntas? Oigan, disminuido, mis alumnos. Erwin. Sí, sí, Inge. Le comento que se han retirado, creo, unos 5, porque somos 55, ¿verdad? 55, ah, sí, porque éramos, sí, 60. Será que está muy elemental, entonces. Bueno, seguimos. ¿No hay preguntas, jóvenes? No, Inge. ¿Está clarísimo? Sí, está clarísimo. Ya, entonces, continúo. Continúo, gracias. Continúo. Erwin, este, ahora, por favor, este, yo le voy a preguntar a usted, X1, Y1, Y2 y X2 para demanda. X1, Y1, Y2 y X2 para oferta. Entonces, nada más. Quiero esos datos. Solo voy a borrar. Todo lo tienen escrito, ¿verdad? Entonces, voy a borrar mis datos y voy a, este, voy a trabajar con mi oferta y mi demanda, nada más. Primero voy a empezar con la demanda. Entonces, borro todo. Muy bien, gracias. Ahora voy a trabajar solo con oferta. O mejor dicho, no importa con qué empiezo. Depende qué datos me da en mi ejercicio. Voy a empezar con la demanda. Así como he empezado ahora. Entonces, en la demanda tengo. Este, cuánto es, he empezado con cantidad, ¿no? Cuando, ay. En demanda tengo X, ay, no, 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 no. En demanda tengo X1 igual a 60. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Muy bien. X1 igual a 60. Y1 es 120. X2, ¿cuánto es? ¿72? Sí, 72. Y el precio es 108. Bueno, entonces, este, no sé qué ecuación, pero por si acaso, este, qué ecuación están poniendo, cómo están poniendo para que así no les confunda a los alumnos, pero por si acaso, debo decirles, y voy a borrar ahorita, solo la ecuación de la recta dice Y menos Y1 es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 por X menos X1. ¿Están usando esa, este? Sí, sí, solo que yo los di despejada, esa Y menos 1 la pasé con Y positivo a un lado en la misma. Perfecto. Ya, muy bien. Solo quiero mostrarles una cosa y me es indiferente si este, si este valor de acá, por favor, ustedes lo llevan al otro lado. Con signo, me es igual. Pero, o sea, quiere decir que Y es igual a Y2 menos Y1, X2 menos X1, y acá más Y1. Me es indiferente. Pero también a ustedes les es indiferente que yo por ahora explique así. ¿No hay problema? No hay problema. Entonces, Erwin va a anotar luego los valores. Y como me presenta en la ecuación, para mí es válida, por si acaso. Entonces, acá yo voy a decir, empezamos. Y, ay, no, no, no. Ahora empezamos. Y menos Y1. ¿Cuánto es Y1? ¿Cuánto es Y1? 120. 120. Es igual. ¿Y2 cuánto es? 8. 108. 108. Menos Y1, que es 120. Sobre. Que tengo X2 menos X1. 108. 32 menos 60. Menos 60. Muy bien. Por X menos X1. ¿Y cuánto es X1? 60. 60. Muy bien. Entonces, acá, todo este valor de Y2 menos Y1, X2 menos X1, esa es la pendiente. Y es precio y X es cantidad. Ahora, quiero solo aclarar lo siguiente. Y menos 120. Y, como es el caso general, esta pendiente tiene que salir negativa. Entonces, 108 menos 120, sale menos ¿cuánto? 12. Sobre. 12. 12. X menos 60. 20. Muy bien. Menos A, estamos en ecuación de general de demanda. Entonces, acá, 1, 1. Entonces, esta ecuación va a ser Y menos 120 igual a menos X más 60. ¿Está bien? ¿Está bien? Y ordeno. Lo que yo tengo que hacer, tanto en oferta como en demanda, es despejar el precio. Y el precio es Y. Entonces, Y es igual a 120. Pasa al otro lado con. Positivo. Entonces, 120 más 60, ¿cuánto es? 180. 180. 180. Menos X. Esta sería mi ecuación de, esta sería mi ecuación de demanda. ¿Está bien? ¿Sí o no? Entonces, a esta ecuación le llamo ecuación, Y de demanda. Ahí. Y de demanda. Y lo mismo, exactamente lo mismo hago para la oferta. Y acá voy a poner, por si acaso, no sé por qué, acá voy a poner demanda. Y lo tenía, ¿no? No sé en qué momento, lo borré. Y lo mismo voy a hacer para la oferta. Muy bien. Por favor, me dictan cuando X es, ¿qué era? X1, ¿cuánto es? 50. 50 calculadoras. El ofertante está, pone el precio de 120 también, ¿no? Sí, sí. 120. Y cuando la cantidad sube, no, cuando el precio sube. Y de 2, ¿cuánto es? 130. Y la cantidad 2, ¿es cuánto? 90. Pero por si acaso, para todos los casos, voy a usar la ecuación de la recta, porque ambos son la recta. Entonces, mi ecuación de la recta es esta. Esa es mi ecuación de la recta. Entonces, en oferta voy a usar la misma ecuación. Y yo digo, otra vez, Y menos Y1, díctenme, Y menos Y1, ¿cuánto es Y1? 120. Muy bien. Es igual, Y2 menos Y1. Y2, ¿cuánto es? 138. 138. Menos Y1. 120. 120. Sobre. ¿Qué tengo? X2 menos X1. ¿Cuánto es X2? 90. 90. 90. 90. 90. Por X menos X1. ¿Y el X1 cuánto es? 50. 50. Muy bien. Entonces, resuelvo. Y menos 120 es igual a 18. No es sobre 20. Ah, ya. Ya me he chipado. Acá sería 18 sobre, ¿está bien? Sí, 18 sobre 40. Luego le saca mitad, mitad, y queda 9 sobre 20. Menos 50. Entonces, acá. 9. Y 20. Pero lo voy a hacer así como lo hacen en matemáticas. Entonces, este pasa acá y es 20Y menos 20 por 120. A propósito, lo estoy diciendo así, por favor. Si quieren hacer el método que quieran, lo hacen. Entonces, ¿cuánto sale? ¿2,400? Sí. Ay, ay, ay. No quiero hacer con rojo. Perdón. Y es 20Y. Y es 20Y. menos 2400 igual a 9X menos 9 por 5 45 450 entonces voy a hacer 20Y acá no entonces acá hago 20Y igual a 2400 pasa al otro lado sumando 2400 menos 450 sería 1950 ¿está bien? ¿sí? sí menos 9X y acá también lo quiero dejar el Y solito entonces esto es igual a 1950 sobre 20 menos 9 sobre 20 por X y acá pueden Y de oferta es igual este pueden simplificar el 0 ¿verdad? ¿quieren simplificar algo? ¿qué puedo hacer? ¿está bien? ¿sí o no? sí ingeniera entonces acá quedas ahora si tienen otra manera y le vamos a decir a Erwin porque los auxiliares y a veces meten a la calculadora si esto creen que es menos práctico menos 9 veinteavos de X ingeniera disculpe pero creo que está equivocando porque no puede salir una penina una penina negativa en la oferta no sale negativo le puso el menor 9X hay más 9X ay perdón es que no es es más gracias Erwin es es más acá porque acá es este era más 9X no es menos ¿sí? ve no era menos es 9X ahora sí ¿no? ¿está bien? sí sí está bien gracias gracias entonces acá ya tengo mi ecuación de oferta pueden ahora acá voy a hacer esto es X de la oferta y con esto ya he ganado tengo que tener mucho pero mucho cuidado en hacer este par de ecuaciones porque esto es la base ahora por favor Erwin no sé cómo están trabajando ustedes pero para que vean que va a salir exactamente lo mismo vamos ya tienen todo esto ¿verdad? vamos a dejarle a Erwin porque lo mismo hace Ross y también Lucas pero esto es desde el punto de vista este netamente netamente matemático cómo se resuelve la ecuación de la recta pero más práctico por supuesto y no me incomoda si directamente el Y1 lo pasan al otro miembro entonces no me incomoda si ustedes hacen Y igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 por X menos X1 y más Y1 por supuesto que pueden trabajar con esa ecuación si les es más cómodo y yo les estoy mostrando esta porque así nos presentan la ecuación de la recta donde esto es la pendiente ahí no puedo escribir donde eso es la pendiente ahora por favor Ervin lo dejo y utilice la ecuación así como la presentan ya tenemos ya sabemos cuál es la ecuación de oferta y cuál es la ecuación de demanda y usted puede no sé no sé qué herramientas utiliza como para mí es más práctico con este mi lapicito ¿puedo borrar jóvenes? Sí ingeniero 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 nuevo roto no importa este Ervin quiere hacer alguna aclaración Sí si si bien la Inge lo hizo por el método matemático un poco más largo pero siempre sale el mismo resultado ya se que ustedes escojan ese camino el camino que hicimos la divantía el más corto sale lo mismo no cambia nada eso quiero recalcar que no importa el método que ocupen va a salir el mismo resultado y es válido si hacen de cualquier forma porque sale siempre lo mismo Ervin yo prefiero que lo haga porque o sea yo les he mostrado la ecuación genérica de la recta para que entiendan de dónde sale pero yo le doy la opción ya tiene los puntos y aplique directamente o prefieren que sigamos que sigamos avanzando ahora con equilibrio es independiente no hay problema no no a los alumnos le pregunto hola 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 un ratito por favor estoy ocupando tu cuarto un ratito es que estaba había gente me quedo en tu cuarto llegó el dueño del cuarto ya ya este quieren alguna aclaración han entendido o prefieren a los que ya pasaron con Ervin utilizar esos puntos y utilizar la ecuación que eso es no hay ningún problema continuamos o Ervin que haga la la misma va a sacar la misma ecuación continuamos seguro ya entonces muy bien perfecto entonces ahora vuelvo a compartir pantalla y ahora ustedes me dictan cuál es la ecuación de la oferta y cuál es la ecuación de la demanda por favor me dictan ecuación de la demanda es y de demanda es igual a qué 180 menos x ciento cuánto 180 menos x y la ecuación de 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 oferta 195 sobre 2 ya más 9 sobre 20 y muy bien entonces cuando yo tengo la oferta la ecuación de oferta y la ecuación de demanda que la ecuación y siempre por favor les voy a pedir que despejen precio porque vamos a trabajar con dos fenómenos posteriormente en los que es importante analizar en función del precio y los dos fenómenos que vamos a analizar en mercado son impuesto y subsidio cuando hay impuesto qué significa que se agrega un incremento o se aumenta el precio por qué porque hay una contribución y esa contribución al estado que es un impuesto hace que el precio suba quien lo sube o quien administra esa esa subida el ofertante pero quien lo paga el demandante pero quien administra la subida es el ofertante por lo tanto la ecuación de oferta es en la que se va a manejar el impuesto entonces qué hace el impuesto el impuesto sube el precio o vamos a ver el fenómeno de subsidio que significa ayuda y esa ayuda de qué forma se va a manifestar disminuyendo el precio para qué para que alcance a mayor cantidad de demandantes entonces por ejemplo está subsidiado el precio porque los estudiantes hay un gran número de estudiantes que se le quiere dar mayor comodidad entonces a un menor precio hay mayor mayor ventaja para una mayor cantidad de demandantes o también este por ejemplo el estado subsidia los combustibles para qué por para el beneficio de los de los consumidores y así hay algunas cosas que se pueden subsidiar que hace el subsidio baja el precio que hace el impuesto sube sube el precio el impuesto sube el precio y el subsidio baja el precio donde se administra en la ecuación de oferta pero ahora lo que nos interesa es el equilibrio de mercado y en el equilibrio de mercado que es lo que he hecho solo voy a hacer una cosita chiquitita y voy a decirles que en equilibrio de mercado yo tenía esta esta curvita donde yo tenía esta esta demanda y donde yo tenía esta oferta entonces con esos datos voy a este y miren acá les voy a decir bueno no tengo acá pero no importa este este era precio del bien y esta es cantidad del bien entonces acá yo tenía en demanda dos datos ¿verdad? ¿cuáles datos eran? cuando la cantidad era 60 por acá cuando la cantidad era 60 el precio era 120 pero cuando la cantidad era ciento no cuando el precio era 108 bajaba el precio la cantidad subía a 72 ¿se acuerda? entonces acá tengo el primer punto este punto es precio uno cantidad uno precio no 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 este es precio precio uno era 60 ¿no? ah no precio uno era 120 ¿se acuerda? ahí deben tener el precio uno en demanda ¿cuánto es? precio uno es 120 y la cantidad es 60 muy bien muy bien muy bien entonces este es el precio uno es acá 120 ¿cuánto? y el precio dos 108 y la cantidad es 72 y la cantidad es 72 muy bien ¿cuánto? y ahora quiero cantidad cantidad uno en oferta 50 y el precio 120 50 y el precio 150 50 ay no esta esta mi gráfica no me sirve no la he hecho muy muy este ¿no? el precio 50 el precio 50 no ¿cuánto? la cantidad es 50 ¿no? exactamente y el precio 120 y el precio 125 no entonces acá es más o menos la curva no no sirve por favor esta mi gráfica no sirve tengo que hacer puedo hacer con esos datos y poner los puntos pero ahí ya no me salió la gráfica bien pero podría graficar entonces lo que yo quiero sacar lo que yo quería decirles es que quiero sacar el punto de intersección entonces tengo que sacar mi punto de equilibrio lo he borrado sin motivo entonces acá yo tengo la demanda y acá tengo la oferta entonces lo que yo voy a sacar es el punto de equilibrio que es este entonces para sacar el punto de equilibrio a un único precio debo tener cantidad demandada igual a cantidad ofertada entonces eso es lo que voy a hacer precio del bien cantidad del bien entonces para eso que debo hacer debo hacer el sistema de ecuación muy bien entonces que digo que mi y de demanda es igual a mi y de oferta o puedo decir mi y de oferta igual a mi y de demanda eso depende de usted no importa el orden entonces acá hago 180 menos x es igual a 195 sobre 2 menos 9 veinteavos por x entonces acá ya tengo puedo despejar mi x por supuesto no entonces disculpe que la corte pero ese 9 sobre 20 es positivo sigo yo oiga sigo sigo queriendo hacerlo negativo entonces acá resuelven y sacan el x entonces acá resuelvan por favor si quieren si quieren traen a un lado o al otro entonces que tengo acá x más 9 veinteavos de x y lo que yo quiero es mi x verdad cuánto sale x resuelvan como quieran la verdad es que ni siquiera debía dar esa pauta cuánto sale x están con su calculadora verdad cuánto salió inger salió en la parte en la parte izquierda ciento sesenta y cinco sobre dos ciento sesenta y cinco sobre dos y esto es igual a veintinueve sobre veinte cuánto veintinueve sobre veinte x entonces x es igual a a cuánto x es igual a cuánto ahí ya tienen utilicen solo su calculadora mil seiscientos veintiuno sobre veinte ya pero eso redonde haga haga ese cociente cuánto es ochenta y uno coma cero cinco ochenta y uno puntos ahí vamos a trabajar solo con dos decimales entonces x que es es cantidad de calculadora por lo tanto entonces no hay ochenta y uno cero cinco solo para para efectos de de respuesta vamos a decir que el punto de equilibrio es aproximadamente igual a ochenta y dos calculadoras y ahora donde más fácil es reemplazar porque tengo dos ecuaciones una que es de demanda y la otra que es de oferta en cualquiera de ellas porque una es igual a otra puedo reemplazar reemplazo en la más sencilla por supuesto ¿no? en la ecuación uno que en la ecuación uno me dice que y es igual a ciento ochenta menos x y x acá en este x por favor pongo el valor exacto no el que he puesto aproximado sino el valor que me sale porque esta es cantidad ahora esta se va a llamar cantidad de equilibrio disculpe ingeniera hoy me salió ochenta me salió distinto a mí sale cincuenta seis punto ochenta y nueve eso sale exacto Erwin está bien ¿cuánto sale? le dije cincuenta 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 eso iba a decir cómo haya despejado la compañera que estaba medio raro ochenta y dos ya ¿cuánto sale? cincuenta cincuenta y seis coma ochenta y nueve y uno se da cuenta en el gráfico porque también eso ayudando entonces esto es aproximadamente igual a cincuenta y siete muy bien cincuenta y siete calculados entonces acá también ahí acá también se pone ciento ochenta menos el x que tengo que es cincuenta y seis coma ochenta por si acaso acá ponen el valor que han obtenido no el valor en el equilibrio yo voy a responder que la cantidad de equilibrio es aproximadamente igual a cincuenta y siete y el precio de equilibrio ¿cuánto es? ciento ochenta ciento veintitrés punto ciento veintitrés punto once entonces acá voy a decir y esto es muy importante y esto se llaman datos originales punto de equilibrio es igual x se pone primero que sería para 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 dar la respuesta se pone cincuenta y siete coma ciento veintitrés punto once pero paralelamente a este yo pongo cincuenta y seis punto ochenta y nueve coma ciento veintitrés punto once ¿por qué pongo ambos? y estos son datos originales uno de cantidad y otro de precio porque voy a ver en qué situación voy a utilizar la cantidad redondeada de cantidad cuando me pidan variación porque la variación tampoco puede ir con decimales entonces ahora sí tengo un dato importante que es la ecuación de la demanda otro dato importante que es la ecuación de la oferta y otro dato bien importante que es el punto de equilibrio ¿está bien? ahora con estos datos yo puedo empezar a trabajar con impuesto y con subsidio con impuesto y con subsidio cuando yo trabajo con impuesto entonces acá voy a poner impuesto el impuesto jóvenes ¿quién lo fija? ¿el ofertante o el demandante? ofertante ofertante el ofertante cuando yo voy al hiper maxi por ejemplo este no le digo oiga con impuesto sin impuesto directamente él me cobra con impuesto de repente alguna persona que hace este quiere estafar al al gobierno y quiere evadir impuestos entonces me dice con impuesto o sin impuesto entonces no le doy factura sin impuesto entonces esa persona está evadiendo pero el impuesto ¿qué hace? el impuesto siempre voy a hacer mi ayuda de memoria acá algo algo importante entonces en el impuesto siempre el precio sube ay no no acá a veces arriba no se puede escribir ay qué pena entonces otra vez acá no sé por qué en impuesto jóvenes siempre el precio va a subir siempre y siempre la cantidad del bien va a bajar entonces debo tener claro eso ¿por qué? ¿qué va a pasar en impuesto? como yo debo trabajar con la ecuación de oferta entonces pongo así la ecuación sí la ecuación de impuesto la nueva ecuación de oferta va a ser igual a 195 coma dos estoy poniendo prima por si acaso más nueve veinteavos de x prima porque es una nueva ecuación más impuesto entonces ¿qué hace acá? va a subir el precio y al subir el precio hay este fenómeno en cambio en en subsidio que es lo que también vamos a trabajar su ay porque no escrito pensé en cambio en subsidio por favor el el precio del bien tiene que bajar porque estamos subsidiando y por supuesto la cantidad va a subir pero este fenómeno de que el precio baja y este va a ir directamente al demandante está haciendo si bien el ofertante es el que maneja la ventaja o la desventaja es para el demandante por favor tenga en cuenta por lo tanto la nueva ecuación de oferta porque la demanda no cambia la nueva ecuación de oferta y he puesto dos cuando hay subsidio va a ser ciento noventa y cinco coma dos más nueve veinteavos de equis segunda y cuando hay subsidio que pasa el precio baja entonces acá menos subsidio que generalmente impuestos se representa por y y subsidio por sb nada más está bien entonces ahora podríamos sacar el nuevo punto de equilibrio con impuesto o el nuevo punto de equilibrio con subsidio podríamos sacar , el nuevo punto de equilibrio con impuesto y el nuevo punto de equilibrio con subsidio eso puede ser la cuarta y la quinta o sea hemos sacado primera ecuación de demanda ecuación de oferta punto de equilibrio y podríamos sacar punto de equilibrio con impuesto y punto de equilibrio con subsidio. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Este, yo prefiero, prefiero, y bueno, esto es, en estos casos, impuesto y subsidio, puedo sacar punto de equilibrio con impuesto, nuevo punto de equilibrio, o nuevo punto de equilibrio con subsidio. Y voy a hacer una cosita más. Por favor, no se desconcentre. Mis ecuaciones generales de oferta y demanda eran estas. Esta es la demanda y esta es la oferta. Y este es el punto de equilibrio. Este es mi punto de equilibrio original. ¿Qué pasa, qué pasa con el impuesto? El precio sube y ¿dónde afecta a la oferta o a la demanda? A la oferta o la demanda. Cuando el precio sube y la cantidad baja. Entonces, ¿Cuál es mi nueva ecuación de oferta? Mi nueva ecuación de oferta va a ser, ¿Qué va a ser con un tono? Bueno, mi nueva ecuación de oferta va a ser esta. Entonces, mi nuevo punto de equilibrio va a ser este. ¿Qué pasa? El precio ha subido y la cantidad ha bajado. Este es el precio, el punto de equilibrio original. Y este es el punto de equilibrio con impuesto. En cambio, con subsidio, con subsidio. Acá tengo mi demanda. Acá tengo mi oferta. Y con subsidio, con subsidio, el precio baja y la cantidad sube. Entonces, por si acaso, este es mi oferta con subsidio. Entonces, acá esta es mi Y de oferta, pero con subsidio. Y esta es mi Y de oferta con impuesto. ¿Está claro? ¿Qué pasa? Acá este es mi punto de equilibrio original. Y acá este es mi punto de equilibrio con subsidio. El punto de equilibrio con subsidio baja el precio y sube la cantidad. El precio de equilibrio con impuesto sube el precio, baja la cantidad. Entonces, este es precio. Y esta es cantidad. Este es precio. Y les cuento que me voy a quedar acá porque si no se van a cansar más. Ya hemos hecho casi dos horas de clase y no quiero que se pierdan. Quiero que me pregunten todo hasta acá y quiero que repasen todo hasta acá porque voy a tener otra clase igual que esta donde voy a resolver el este el impuesto y voy a resolver el subsidio, pero además voy a calcular impuesto y voy a calcular un subsidio. Entonces, lo que sí me gustaría, lo que sí me gustaría, como yo ya sé precio y cantidad, yo les puedo dar un impuesto y eso es netamente matemático y quiero que todos lo hagan para la próxima clase que tengamos. Yo voy a fijar un impuesto, entonces lo único que van a subir o lo único que van a hacer es calcular el nuevo punto de equilibrio con impuesto, que es esta ecuación de oferta con la original de demanda, esta de subsidio con la original de demanda. Entonces, ¿está claro? Bueno, entonces yo, por ejemplo. ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Seguro? Berbin es bueno porque ya tenemos menos del 10 por ciento, o sea que hasta ahí quedamos. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Voy a decir que voy a dar. Voy a continuar y voy a decir que este mi salud, el el inciso uno era ecuación de demanda, el inciso dos ecuación de oferta, el inciso tres punto de equilibrio, el inciso cuatro va a ser punto de equilibrio con impuesto, pero cuando el impuesto es de, yo debo fijarme, el punto de equilibrio tiene cantidad de cincuenta y siete, o cincuenta y seis punto ochenta y nueve, y el precio de ciento veintitrés, veintitrés. Entonces, yo voy a decir, ah, el impuesto va a ser, este, por favor, Cristina, el impuesto quiere que sea porcentaje o quiere, quiere que sea un valor. Voy a hacerle caso a Cristina. Un valor. Un valor. Entonces, el impuesto, ¿usted sabe cuánto es el impuesto que generalmente se paga por el valor agregado? No sabe. ¿Iba? Trece por ciento. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, nos vamos a dar nosotros más o menos el diez por ciento de ese precio. ¿Qué precio es? ¿Qué dato original de precio tengo, Cristina, ahí? ¿Qué precio original tengo? ¿Dónde? Este, acá, acá, ¿qué precio? Este es el precio original. Ay. Y esta es la cantidad. Muy bien. Entonces, ese es dato original de precio y este es dato original de cantidad. Muy bien. Entonces, más o menos, cuando digo el impuesto y usted quiere cantidad, yo le voy a decir, no voy a hacer el trece, voy a hacer el diez. Entonces, ¿cuánto sería más o menos el diez por ciento? Entonces, vamos a grabar un impuesto de doce bolivianos. ¿Está bien? O si quiere, le pongo trece, para que sea el trece por ciento. A ver, ciento veintitrés, ciento veintitrés punto once por punto trece. Ah, dieciséis. Bueno, le vamos a poner este, vamos a poner un impuesto de dieciséis. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo único que va a hacer? En lugar de, de este, de este impuesto que aparece acá, solo le van a sumar dieciséis. ¿Está claro? Fácil, ¿no? Y, eh, eh, la, quiero sacar el punto de equilibrio con impuesto. Entonces, la pregunta cuatro es punto de equilibrio con impuesto. O sea que, tienen una nueva ecuación de oferta, que es más dieciséis, y esa ecuación de oferta, la, sacan el punto de equilibrio con la demanda original, que esta es la demanda original. Ahora, cinco. Por favor, todos hagan, y quiero que si tienen dudas, me pregunten. Ahora, vamos a decir que el subsidio es, vamos a bajar el precio. Pero, ¿qué porcentaje quiere, Cristina, que bajemos? Más o menos. Para que llegue a todos el beneficio. ¿Ah? ¿Ocho por ciento? Tan poquito. Si el pasaje lo subsidia en el cincuenta por ciento. Entonces, yo voy a, yo voy a, voy a decir que el subsidio va a ser de veintitrés. Veintitrés punto once, para que. Solo, ni siquiera va, va, va a coincidir. No, no le pongo el once porque pueden confundir si pueden creer que es veintitrés nada más. Entonces, ¿qué es lo único que deben hacer? Restar acá. Los veintitrés. Tengan cuidado, no es simple resta, ¿no? Tienen que resolver este cocinio. Entonces, sacan el nuevo punto de equilibrio. Por favor, hagan todos. Voy a preguntar. Con, hay punto de equilibrio con subsidio. Nuevo punto de equilibrio con subsidio. Bueno, hasta ahí, porque como ustedes van a calcular, y como tienen problema con quebrados algunos, y como tienen problema con resolver ecuaciones algunos, por favor, solucionen su problema esta noche. máximo hasta el martes. Y con eso quedo feliz y les cuento que se ha acabado mi clase. porque pedagógicamente. Porque pedagógicamente...